Luis, mi nombre es Lucas y soy de Costa Rica. Estoy de novio hace dos años. Estamos pensando en casarnos, pero tenemos muchas dudas si podemos mantener el amor durante toda la vida. Vemos que hay muchas parejas que se casan y después de casarse empiezan los problemas. Tenemos miedo de casarnos y que nos pase lo mismo. Doctor, usted que es un hombre de tanta experiencia, dígame qué podemos hacer. Bueno, Lucas, un tico de buen corazón, caramba. A mí me encanta Costa Rica y los ticos de Costa Rica son fenomenales. Sí, una pregunta muy importante, Lucas. Mira, primeramente, el matrimonio, según la Biblia, es un hombre y una mujer que deciden unir sus vidas y bíblicamente es para toda la vida. Bíblicamente no se contempla el divorcio como una opción. Sin embargo, hay excepciones a todas las reglas debido al fracaso de la raza humana. Así que la excepción es que si una de las partes comete adulterio, la parte ofendida tiene derecho al divorcio, aunque aún en ese caso la Biblia enseña que si el marido se quiere quedar con la mujer cristiana, que se quede, que no se divorcie. Pero si no puede tolerarlo, el adulterio es una justificación que Dios no recomienda, pero que permite por la infidelidad de una de las partes. Dejemos eso de lado, porque este Lucas es un muchacho joven, buen mozo, costarricense, lo acabamos de ver en la pantalla. Mira, primero, como digo, el matrimonio, yo vengo de mi familia, mi muchacha, mi novia, en el caso mío Patricia, de otra familia. Los míos, de Argentina, contrafondo español, francés y escocés. Los de mi esposa, contrafondo noruego. Así que uno se enamora y se siente atraído por una mujer o por un hombre. Deciden que se quieren y que quieren casarse. Es un deseo noble, es el plan de Dios. Que el hombre deje a su madre y a su madre, a padre y madre, se une a su mujer y serán una sola carne. Pero, porque somos una raza caída, aún los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que vivir con la realidad de que somos humanos y que tenemos flaquezas, debilidades y ciertos aspectos de nuestro carácter que son serios y peligrosos. Por ejemplo, los hombres. Yo le digo a los muchachos jóvenes y se lo digo a Lucas ahí en Costa Rica. Primero, nunca hablemos de las mujeres quieren esto, los hombres quieren esto. Yo ahora estoy casado con una mujer, Patricia. Lo que quieren las otras mujeres es interesante, pero a mí lo que me importa es qué quiere Patricia, qué es lo que ella sueña, qué es lo que ella desea, en qué la puedo complacer a mi esposa Patricia, porque es mi mujer, es la mujer que Dios me ha dado. Ahora, felices, claro que queremos ser felices. Y el amor, el fruto del amor, el fruto del Espíritu Santo es este, Lucas. Amor, número dos, gozo, alegría. Número tres, paz, tranquilidad en la familia. Ese es el plan de Dios, para el corazón humano y para la pareja que se casa. Ahora, ¿cómo mantener el amor? Que no es solo sexual, dicho sea de paso, aunque lo que distingue el matrimonio es que un hombre y una mujer se prometen el uno al otro hasta que la muerte los separe delante del Señor, delante de la iglesia y delante de las familias y los amigos. Pero, el amor es más que sexual. Sí, el aspecto sexual es fenómeno, es un regalo de Dios y es para ser entre el hombre y su mujer, la mujer y su marido. Segundo, está el amor emocional, el amor de alegría, de cariño, de afecto. Y está el amor espiritual. En el griego son tres palabras y es fileo, es el amor humano del alma. Agape es el amor espiritual. Y el amor físico-sexual es la tercera palabra griega. Ahora, así que el amor es ese. Pero, porque somos gente débil, gente con mal carácter. Los hombres a menudo gritamos, asustamos a nuestra mujer y en vez de ser tiernos y cariñosos con ella, la Biblia dice, maridos, sed tiernos con vuestra mujer, como el vaso más frágil. El hombre no debe atropellar a su mujer, hacer gestos de que la va a golpear, ni menos golpearla jamás. Yo a Patricia no la he pegado ni una vez en la vida, ni se me cruza por la cabeza. Tengo cinco hermanas, tuve una madre. Yo no quiero que nadie le pegue a mis hermanas, ni su marido, ni nadie más. Y a mi madre, que a mi padre no le pegue. O sea que la violencia no es justa. El hombre debe ser tierno con su mujer. La Biblia, mire, les recomiendo Efesios capítulo 5. Es muy sencillo. La Biblia solo nos da ciertas direcciones sencillas a marido y mujer y después dicen, bueno, ahí están los principios, vívanlos. Como dice, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una mujer buena que ama a Cristo y un hombre bueno que ama a Cristo y se casan. Yo quiero ser para mi mujer un ejemplo de cómo es Jesucristo. Ella se sujeta al marido, como dice la Biblia, no se enoje conmigo. La Biblia lo dice como la iglesia, se sujeta a Jesucristo. La mujer se sujeta a su marido. Ahora, eso no quiere decir que el marido es un dictador que ordena todo y no pide consejo de su mujer. Eso es ser loco. Eso no es ser. Cristo no opera de esa manera. El hombre es tierno. Luego dice que él quiere que su esposa sea gloriosa. Un marido que ama a su mujer quiere que sea linda. Y como dice, que no tenga ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Un buen marido quiere que su esposa se mantenga linda y ayudarle a mantenerse lo más bonita posible. La Biblia lo dice, no lo dice Luis Palau, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Pero mire esto. El hombre que ama a su mujer dice, el que ama a su mujer, mire, mire, mire. A sí mismo se ama. Cuando yo trato a Patricia con amor, con ternura, se refleja en mí. Mi esposa es fenomenal. No es perfecta, pero es estupenda. Fue una madre de primera y crió a nuestros hijos también. Hermano, lo que quiere decir es eso. El hombre jamás se desprecia a sí mismo. ¿Por qué va a despreciar a su mujer? Somos una sola carne. Si yo desprecio a mi mujer, me estoy despreciando a mí mismo. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, basado en lo que enseña la palabra de Dios, nosotros podemos... Ahora, van a ver subes y bajas. Y tengo un minuto más, me dice el director, y se acabó. Mira, Lucas, una de las grandes claves de mantener un matrimonio feliz. Yo estoy casado con Patricia. Che, escuchá. 55 años. 55. Son muchos años. Hay subes y bajas en la vida matrimonial. Pero la clave es perdonar, perdonar y perdonar. Perdonar, perdonar y seguir perdonando el uno al otro. Así como Dios en Cristo nos perdonó, perdónense unos a otros. Y, queridos amigos, el secreto del amor que perdura es estar llenos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, control propio. Y, queridos amigos, el secreto del Espíritu Santo.